El Centro Médico de West Jefferson abre su primer centro hispano de salud en Marrero, Luisiana. La doctora Magali Sotres, médica de cabecera de la clínica, nos explica la necesidad de tener un centro de salud dedicado a la comunidad hispana. La necesidad de que hubiera una clínica donde todos hablan español y así los pacientes o nuestra comunidad tiene un lugar a donde ir. Pacientes desde los 13 años pueden reservar desde ya su cita en los diferentes servicios que ofrece esta clínica que se adapta a lo que la comunidad hispana más necesita. Les ofrecemos exámenes anuales, se pueden hacer papanicolados, si tienen una emergencia necesitan ser vista de urgencia, como para un urgent care pueden venir a ser vistos aquí. Esta clínica ofrece ayuda a personas que carecen de seguro de salud, ya sea por su situación económica o situación migratoria. Cuando vienen aquí al doctor no se les pregunta para nada su situación migratoria y pueden venir aquí y ser vistos sin seguro médico. El hospital está dando un descuento por ser visto y pagar en efectivo. También han trabajado en conjunto con un laboratorio reconocido para que el costo de los exámenes sean económicos para el paciente. Hemos trabajado con un lugar de laboratorios del área que es reconocido que los exámenes generales básicamente salen como a 20 dólares. Médicos, enfermeras y personal de apoyo están listos para atenderlo en su idioma y eso es de lo que se diferencia esta clínica a otras en el área. Esa es la diferencia mayor, que todos hablen español y que nuestro propósito es que todos tengan acceso a buen cuidado médico. Para reservar su cita, llame al teléfono que está en pantalla o visite www.jmc.org.centrohispano de salud.